Muy buenas tardes chicos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo, oh my god, este es de los diarios de desarrollo más brutales que he leído en mucho tiempo, sobre el futuro de Crusader Kings 3 y un rework muy muy potente que se viene con el siguiente parche. En principio, estoy bastante seguro de que casi todo lo que vemos hoy aquí es gratuito del parche 1.5, ¿vale? Porque son cambios como al juego base. Lo que sí que es cierto es que hay como varias interacciones que es posible que sean parte del DLC del Royal Court, pero joder el... ¿cómo decirlo tío? En plan la subida de nivel de calidad que va a pegar el CK3 tras este parche es una locura. Básicamente es un rework absoluto a las culturas y ya conocíamos algunos detalles, pero hoy no os los detallan del todo, perdón por la redundancia. Y wow, pinta muy muy bien, así que vamos a echarle un vistazo chicos, es muy emocionante esto, eh, y desde luego que creo que os va a dar muchas ganas de jugar al CK3 o de volver a jugar al CK3. Yo ahora estoy jugando, probando el parche 1.4, así que esperad unas impresiones en los próximos días y vamos allá. Ya, en fin, en primer lugar aquí estamos echando un vistazo a nueva pestaña de cultura, eh, bueno, tenemos bastante información aquí que obtener, ¿vale? En primer lugar qué cultura tenemos, si es la nuestra, vemos por un lado las tradiciones y los pilares y por otro lado las innovaciones, ¿vale? Las innovaciones yo creo que no va a haber demasiadas novedades al respecto, ¿vale? Pero lo que es el cuerpo, el core de la cultura cambia absolutamente, ¿vale? En primer lugar tenemos una ética de la cultura, un etos, por así decirlo. En este caso es belicosa, hay varios, ahora los veremos. Luego tenemos los pilares de la cultura que son cuatro. Por un lado tenemos el patrimonio o la herencia, por así decirlo. Qué tipo de población o qué parte de la población puede participar en la guerra, es decir, son mujeres, hombres o ambos. Qué lenguaje estamos utilizando y qué estética estamos utilizando. Todo esto tiene su importancia también. Y finalmente las tradiciones, que esto vais a ver que está muy, muy, muy guapo, ¿vale? Sé que hay algunas pegas que he leído hoy por Twitter, con razón, ¿vale? Y con sentido, pero esto está muy, muy guapo, ahora lo veremos tranquilamente, ¿vale? Por supuesto el cabeza cultural y el tema de las fascinaciones en principio siguen igual. Si algo me gustaría ver es que es nuevas innovaciones, ¿no? Pero probablemente lo acabemos viendo de alguna manera más tarde. Bueno, en primer lugar los pilares, ¿vale? Vamos a hablar de los etos. Los etos son algo así como una definición general de a qué se dedica tu cultura o qué tipo de cultura es, ¿vale? Un poco una forma más general de diferenciar las distintas culturas que hay en el juego, que por supuesto van a ganar muchísima variedad con todos estos cambios. Y va a ganar un montón de flavor el juego en general, de manera holística, por así decirlo. Y tenemos siete tipos de etos, ¿vale? Son los siguientes, etos belicoso, comunal, de la corte, igualitario, inventivo, o si inventivo, espiritual o estoico, ¿vale? Hay algunos ejemplos, por aquí vemos el de belicoso. El de belicoso le va a dar de forma generalizada a la cultura, si es belicosa, lo siguiente. Más compañías mercenarias disponibles, más habilidad de combate para todos los personajes, en este caso, de... En este caso, kumanos, ¿vale? No es que los kumanos sean la única cultura belicosa, sino que los kumanos van a tener como etos cultural el ser belicosos, ¿vale? Los hombres de armas van a costar menos y el mantenimiento va a ser un poco más barato y todos sus edificios van a dar algo más de levas, ¿vale? Estamos viendo aquí la espiritual. La espiritual es que todos los personajes de esta cultura van a dar algo más de piedad, va a crecer más rápido el control y el coste de creación de una nueva fe y de reformarla es más barato. Interesante, esto que sea espiritual, ¿vale? Inventivo. Vale, aquí hay gente que se ha ofendido porque parecía que estaban como chetando a los ingleses. Los ingleses, los anglosajones, van a ser inventivos, ¿vale? Pero va a haber muchas más culturas inventivas en el juego. Quizá los aragoneses son inventivos también, ¿vale? Entonces he visto que había un poco de enfado. En general, algo tienen que ser los ingleses. Si no son inventivos, serían belicosos, espirituales, ¿vale? O sea, todas las culturas que hay presentes en el juego van a tener su propio etos. Entonces, yo tampoco me enfadaría mucho con esto. No es que la tradición de los ingleses específicas sea precisamente esto, ¿no? Que ahora hablaremos un poco más tarde de esto. Pero bueno, inventivos. ¿Qué nos da ser inventivos? Pues que ganamos más aprendizaje del estilo de vida. Ganamos, aprendemos más rápido una nueva innovación. Y el crecimiento del desarrollo en todos nuestros condados, pues, es más rápido, ¿vale? En este caso, pues eso, los anglosajones son inventivos. Obviamente habría que ver un montón de... Todas las culturas van a tener su etos. Uno de esos siete etos, entonces habría que verlo, ¿no? Es que si os imaginaos con la cantidad de variedad que van a tener las culturas ahora, es una locura. En fin, en segundo lugar, el heritage o la herencia, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto... Esto es básicamente algo que puede ser comparado entre distintos... Como los grupos culturales, por así decirlo. Es decir, que distintas culturas entrarían dentro de una herencia, por así decirlo. En plan, son como grupos, ¿vale? Grupos culturales, pues, hacen referencia al heritage. Por ejemplo, existirá el heritage o el patrimonio íbero. Y este contendrá culturas como la vasca, la castellana. O estará el patrimonio turco, que tendrá las culturas turcas. Como, por ejemplo, las culturas de Orkuz y los cumanos, ¿vale? ¿En qué afecta el heritage al gameplay? Es que, básicamente, estas culturas van a tener más aceptación entre ellas, ¿vale? Si dos culturas pertenecen al mismo patrimonio, van a tener más aceptación entre ellas. Esto veremos un poco más tarde qué es esto de la aceptación. En siguiente lugar, el lenguaje, la lengua. Cada cultura va a utilizar su propia lengua. Van a variar mucho por el mapa y por el mundo y entre culturas. Y algunos lenguajes, como el árabe, eran muy poco hablados, ¿no? Otros lenguajes pueden acabar siendo hablados por dos o tres culturas. Pero, en general, cada cultura va a tener su propio lenguaje. Alguno más raro sería, por ejemplo, el vasco. Que no tiene ningún lenguaje cercano relacionado. Así que no tenía sentido meterle en el mismo grupo que sus vecinos. Así que los vascos únicamente... O sea, el vasco será únicamente hablado por los vascos, ¿no? No va a haber ninguna otra cultura hablando vasco. Así que, interesante, ¿vale? Bueno, por supuesto, los lenguajes van a afectar a varias cosas, ¿vale? Si tu personaje está hablando una lengua que, por ejemplo, es la castellana. Y en el mismo grupo cultural entran otras lenguas. Por ejemplo, no lo sé, pero vamos a poner que entrase yo que sé el aragonés. Pues nuestros personajes tendrían más sencillo aprender esas lenguas, ¿vale? Tienen más sencillo aprender las lenguas que están como en su grupo cultural que no las lenguas que son de un grupo cultural ajeno, ¿no? Que no creo que no tenga nada que ver. Pueden aprender esas lenguas, pero va a ser más complicado. Van a tener un poquito más de dificultad. En siguiente lugar, en siguiente lugar, sí, es quién va a la guerra, quién puede participar en la vida militar. Y aquí básicamente decidimos si van los hombres, van las mujeres o van ambos, ¿vale? Esto antes era parte de las religiones. Las religiones especificábamos quién podía ejercer este tipo de roles en nuestra sociedad. Ahora esto será parte de la cultura y ya no va a estar disponible en las religiones. Finalmente, la estética es el último de los pilares de nuestras culturas. Aquí vamos a ver básicamente cómo se ve nuestra cultura. Es decir, qué tipo de ropa se utilizan, qué estilo de escudo de armas utilizan las dinastías, qué arquitectura van a utilizar nuestros edificios y qué tipo de armaduras van a mostrar nuestras unidades en el mapa, ¿vale? Esto es muy interesante, chicos, todo el tema de los pilares, porque aparte de dar mucha variedad al juego, nosotros vamos a poder llegar a crear nuestra propia cultura, ¿vale? Entonces, va a ser muy personalizable, como podemos ver, ¿no? Y aparte de esto, llegan las tradiciones. Que esto yo creo que es el alfa y el omega ahora del juego. Esto va a tener mucha, mucha gracia. Pero así decirlo, para que os hagáis una idea, cada cultura tiene unas ranuras de tradiciones. Las tradiciones van a ser como modificadores únicos que están disponibles en ciertas partes del mapa y que van a tener ciertas culturas y que podremos tratar de integrarlos en nuestras culturas si nos hacemos con ciertas regiones o nos expandimos de cierta manera. Por lo tanto, esto va a dar como toque extra a muchos sitios del mundo y va a motivarnos como jugadores a conquistar ciertas partes del mundo, ¿no? Hay algunas tradiciones que van a ser más complicadas integrarlas que otras. Si, por ejemplo, no tienen mucho que ver con nuestra ética. Por ejemplo, si nuestra ética es belicosa, va a ser más fácil integrar aquellas tradiciones que tengan más que ver con el tema militar. Pero la mayoría de ellas se pueden acabar integrando, ¿no? Algunas van a tener algunos requerimientos. Por ejemplo, aquellos que moran en las colinas, ¿no? Por así decirlo, puede ser una tradición. Va a requerir que tengamos muchas... Que nuestra cultura esté presente en un país con muchas colinas, ¿no? Otros, por ejemplo, como el solo de los fuertes van a requerir que al menos tengamos seis caballeros con doce de prominencia. Si no los tenemos, pues va a ser más caro conseguir esta tradición y así un montón de cosas, ¿no? Entonces nos presentan varias tradiciones. Hay algunas muy chulas. En primer lugar, la que nos enseñan es espadas para contratar, por así decirlo. Una tradición muy centrada en temas de mercenarios. Como podéis ver aquí, pues, gente que... Los viajeros, pues, ganarán más habilidades de combate, poder marcial, prominencia y habilidades de comandante. Los caballeros en las cortes mercenarias también ganarán más prominencia. Los cortesanos que están aburridos probablemente se van a convertir con más probabilidad en viajeros, ¿no? Vamos a tener el doble... Bueno, el 50% más de compañías mercenarias disponibles. Y en este caso, parece que es algo que está disponible en Bretaña. En este caso, pues, los bretones obtienen lo siguiente, ¿no? Básicamente, el contratar a mercenarios es un 15% más barato. Entonces, ¿esto me da que pensar que esa tradición concretamente va a ser exclusiva de los bretones? O quizás esté disponible en otras partes del mundo, ¿no? Pero de primeras yo sí que pensaría eso. Porque la idea va a ser un poco esa, ¿vale? Otra que nos presentan, esta yo creo que es de los franceses, es la caballería, ¿vale? Lo digo porque todos los personajes franceses ganan más tiranía y tienen más efectividad de los caballeros, si tienes esta tradición. Y bueno, ¿qué nos da esta tradición? Pues que podemos desafiar a otros caballeros a un combate singular para ganar modificadores. El ejecutar con éxito un esquema de romance, un complot de romance nos va a dar renombre. Fallar un complot de romance nos va a dar estrés. Los gobernantes van a empezar con más probabilidad los complots de romances. Y los rasgos de poeta y galante van a dar unos bonus más potentes al complot de romance, ¿vale? Otra que nos presentan es la hospitalidad sin reservas, vamos a llamarla así, por ejemplo. Parece que está en la zona de Baluchistán, por lo que puedo ver, porque dice que los personajes de Baloch van a tener más opinión de los cortesanos y de los invitados y van a tener más probabilidad de éxito en aquellos complots personales. Y luego, los gobernantes van a tener menos probabilidad de que los cortesanos y los invitados se unan a complots hostiles contra ellos. Y luego, va a ser mucho más barato, un 20% más barato, reclutar a un invitado para tu corte. Esto me ha parecido muy chulo. Sea farer, sea algo así como los... No sé, los que obtienen beneficio del mar o los viajeros del mar o algo así. Es que fijaros lo que puede variar un poquito el estilo de partidas, es que esto es muy chuli. Aquí es la línea de edificios de mercados, es decir, el mercado y sus mejoras, van a incrementar el crecimiento de control en los condados de nuestra cultura. También la línea de edificios de los mercados van a incrementar las levas en los condados de esta cultura y va a desbloquear la probabilidad de navegar en los ríos grandes. Que si no recuerdo mal, pues creo que solo pueden hacerlo los vikingos, si no recuerdo mal. Pero no lo es igual, con esto cambia, ¿no? Entonces es como... Ahora tenemos la posibilidad de desbloquear cosas de este estilo, conquistando y tratando de modificar nuestra cultura o simplemente por empezar a jugar en ciertos lugares ya vamos a tener acceso a unas tradiciones que van a ser distintas a las que tendríamos si estuvimos jugando en otro sitio y eso suena muy mucho. Pero por supuesto hay muchas más que las que estamos viendo aquí, no os asustéis con eso. La última vez que nos presentan parece que es de Nubia es la Tierra del Arco, Tierra de los Arcos. Tener esa tradición nos permite reclutar un regimiento de hombres de armas único que son los arqueros del Nilo y los edificios de la línea de las tierras de caza van a mejorar nuestros arqueros. Todos los edificios Nubios van a... Todos los personajes Nubios van a tener una defensa más ventaja de defensa en combate y los condados Nubios van a tener más tamaño de levas en aquellas provincias que estén en tierras húmedas y los edificios Nubios pues van a tener más tamaño de guarnición. ¿Vale? Bueno, finalmente esto ya es un poco de mucho texto quizá pero es interesante, ¿vale? Es básicamente la aceptación cultural bueno, vamos a leerlo tranquilamente porque no os quiero rayar si os he rayado mucho de momento parad aquí el vídeo y seguid viéndolo en otro momento porque esto ya es un poco mucho texto, ¿vale? Entonces vamos a ir al detalle, ¿vale? La aceptación cultural puede ser descrita como en un como de bien se llevan dos culturas, ¿no? O cuántos aceptan la una con la otra Esto significa que si le das suficiente tiempo las culturas pueden acabar llevándose mal y que también convertir todo nuestro reino a la misma cultura ya no va a ser la única solución para solucionar los problemas culturales, ¿no? Es decir, spamear ahí a nuestro administrador a convertir culturas, ¿no? al promover cultura pues ya no va a ser la única solución para hacer que nos llevemos bien con otras culturas, ¿no? Bueno, vamos a tener una opinión la opinión de que básicamente un condado no es de tu cultura pues ya no va a ser así, ¿vale? Ahora va a haber una nueva opinión que es básicamente cómo de aceptar esa cultura en tu país y ahora va a depender de esta aceptación cultural entre tu cultura principal y la cultura con la que estés tratando cada cultura va a tener un valor de aceptación con otra cultura que estará visualizado como un porcentaje dependiendo de la cantidad de aceptación la cultura diferente va a ver su penalización de opinión gradualmente reducida con una aceptación del 0% te comes toda la penalización de opinión pero al 100% la penalización se remueve del todo es decir, que una cultura estaría totalmente aceptada por tu cultura la aceptación va en ambas direcciones o sea que es posible que los franceses por ejemplo tengan un 20% de aceptación hacia los normandos y que los normandos tengan un 20% de aceptación hacia los franceses, ¿no? Hay dos formas de hacer que esta aceptación cambie la primera es aceptando una línea base lo cual va a incrementar las similaridades que ambas culturas comparten y va a haber diferentes modificadores que incrementen esta línea base ¿no? este valor base como por ejemplo culturas que comparten la misma religión o la fe el mismo etos el mismo lenguaje es decir es que pensad lo chulo que es esto o sea, con todos los pilares que hemos visto previamente vas a tener que tener en cuenta qué culturas son más próximas a las nuestras para tratar de conquistarlas e integrarlas ¿no? o sea, la cantidad de escenarios de historia alternativa que puede dar lugar a esto es súper chulo ¿vale? también la aceptación va a cambiar mucho dependiendo de las circunstancias no esperes que dos culturas no interactúen entre ellas o sea, dos culturas que nunca interactúan entre ellas nunca van a ganar aceptación ¿no? si las culturas existen dentro del mismo reino esta aceptación va a crecer con el paso del tiempo esto se aplica también a dos países que estén no, dos condados de distintas culturas que estén dentro de tu reino así como vasallos la aceptación también es reactiva hacer ciertas acciones en contra de personajes de distintas culturas van a tener consecuencias en tu aceptación ¿vale? por ejemplo revocar un título invadir a otro personaje etcétera además esto va a escalar con el tamaño la diferencia no va a ser demasiado bestia pero revocar un un condado pequeño de una cultura pequeña también hará que baje tu aceptación más de lo que lo haría si revocases un condado de una cultura más grande ¿no? o sea que todo es un poco proporcional y bueno wow wow esto es todo tío wow muy 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 chulo tío no sé qué pensaréis vosotros creo que estos cambios me parecen muy bestias nivel eh nivel incluso la 2.0 del imperator ¿eh? en plan muy muy loco muy muy chulo tío y antes de que alguien me comente ya sé que fue la 1.5 la que cambió la cultura en el eh imperator pero me refiero a que eh este parche dios o sea va a cambiar muchísimas cosas el juego pinta no sé muy 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 chulo tío tengo muchas ganas de jugar con todo esto a ver si os mola tío yo creo que esto lleva crucer kings desde luego a otro puto nivel en plan muy muy o sea es va a ser otro rollo tío y esto desde luego es algo que ni de coña podría haber pasado en CK2 así que no sé si con esto ya será el juego superior a CK2 pero desde luego esto no lo va a tener CK2 y está muy guapo tío en plan muy muy guapo no sé estoy muy contento con esto he flipado en colores según lo he ido leyendo me ha molado un montón espero que os molen os voy a dejar por supuesto el diario desarrollado en la descripción por si lo queréis leer más tranquilamente o me he dejado algo o cualquier cosa creo que lo importante lo he comentado y poco más que decir espero que os haya molado nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chao